Necesitamos senadores de la República que den la cara, que sean opositores, que no tengan miedo, que se atrevan a decir las cosas por su nombre. Totalmente de acuerdo. Y Lili Tellez dice las cosas por su nombre. Me parece bien importante dejarle claro a la gente que necesitamos tener senadores que sean verdadera oposición. Y para mí Lili Tellez es verdadera oposición. A veces la veo como que está muy sola. Me gustaría que tuviera mucho más, estar más arropada. Y ojo, ser oposición no es sencillo cuando se tiene un gobierno autoritario, cuando se tiene un gobierno persecutor. Desde aquí toda mi solidaridad con Lili Tellez. Te abrazo, querida Lili. No es fácil ser oposición cuando tenemos un gobierno opresor, un gobierno persecutor, un gobierno que le incomoda la crítica. Entonces tu valentía hoy cuenta triple. Tienes toda la razón. La imagen de nuestro país hacia afuera está tremendo. Yo no sé qué va a hacer Juan Ramón de la Fuente, que por cierto ayer fue ratificado en el Senado de la República. Después de un intenso debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, vimos a una Lili Tellez completamente atacada. Yo pienso también que Lili Tellez debe un poquito, ya sabiendo cómo están las cosas, normar un poco su estado de ánimo. A ver, ¿por qué? Para que la idea prevalezca por encima del estado emocional. A ver. La idea, el concepto, el planteamiento. Ahorita nadie está hablando del fondo tan lógico y rescatable que plantea Lili Tellez. Hablan de su estado emocional. A ver, yo creo que ella es muy apasionada. Me encanta lo que dice y su estilo. Pero necesitamos, a ver, ojo, necesitamos senadores de la República que den la cara, que sean opositores, que no tengan miedo, que se atrevan a decir las cosas por su nombre. Totalmente de acuerdo. Y Lili Tellez dice las cosas por su nombre, Jesús Martín, y esa parte es muy importante. Yo no estoy en contra de ella. No, no, te entiendo. Me entiendes el punto. Entiendo tu punta, pero yo sí. Su idea tiene que prevalecer por arriba de su estado emocional. Yo leí algo de lo que tú estás diciendo aquí, lo leí ayer en las redes sociales, y a mí sí me parece bien importante dejarle claro a la gente que necesitamos tener senadores que sean verdadera oposición. Y para mí Lili Tellez es verdadera oposición. A veces la veo como que está muy sola. Me gustaría que tuviera mucho más, estar más arropada, y ojo, ser oposición no es sencillo cuando se tiene un gobierno autoritario, cuando se tiene un gobierno persecutor, pero ayer dijo algo, y qué bueno que salió el nombre de Lili Tellez en la mesa, porque ella señaló durante la comparecencia de Juan Ramón de la Fuente, la nota que apareció el día de ayer, que a mí me parece, me hizo fascinante. Estados Unidos prohíbe la entrada al país a Rafael Correa y Jorge Glass por corrupción en Ecuador. Estados Unidos anunció este miércoles, ojo, Rafael Correa fue presidente de Ecuador y Jorge Glass vicepresidente, ambos involucrados en casos de corrupción. El portavoz del Departamento de Estado dijo que tanto Correa como Glass no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato. Ustedes recordarán que en lugar de que Jorge Glass fuese a la cárcel, porque ya había sido condenado, la Embajada de México en Ecuador decidió protegerlo, y nosotros no podemos proteger a delincuentes. Y esto le tiene que quedar muy claro a la Cancillería y a la Presidenta de México. No puedes proteger a delincuentes en embajadas mexicanas, por favor. Nosotros sí, siempre hemos dicho sí al asilo, bienvenidos, sí hay persecución, pero este cuate es un delincuente. Por supuesto. Y el pleito con Ecuador, porque hoy rompimos relaciones con el Ecuador, yo no sé que vaya a querer Sheinbaum, pero sé que tiene a mucha gente de Rafael Correa viviendo del erario, o sea que nosotros le pagamos a la gente de Correa, porque trabaja, trabajan con el gobierno federal, son asesores de Sheinbaum, entonces a mí sí me parece totalmente delicado que se estén utilizando las embajadas para... ¿Y rescatar delincuentes? Sí, 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 para encubrir delincuentes, para papachar delincuentes. Para garantizar impunidades. Totalmente, es increíble. Claro que el país siente un agravio, Jesús Martín. O sea, estoy de acuerdo, pero sabes que acabas de decir algo que me parece que le diste al clavo para tratar de transmitir la idea que estoy planteando. Lili Tellez está muy sola, y el trabajo de un coordinador de bancada debería ser ese. A ver, señores, nos vamos con la idea de Lili Tellez, y a lo mejor Lili Tellez llegará muy vehemente a decirlo, pero fulano, sultano y mengano nos vamos sobre la misma idea, para que entonces esta trascienda a los medios de comunicación. Porque tú lo que estás comentando no está trascendiendo a los medios de comunicación, están trascendiendo la respuesta que le dio una niña, que creo que es de Chihuahua, que está como senadora, hablando del estado emocional de Lili Tellez. A ver, tenemos que hacer una estrategia para que la... O sea, ¿la niña habla del estado emocional de Lili Tellez? Sí, se apellida Chávez o algo así. Ah, no, no, bueno, hay que hablar del estado emocional de la niña Chávez. Sí, creo que se apellida, no la conozco y la verdad no me interesa. Sí, ya sé. Pero el asunto es este, tenemos, tienen que hacer una estrategia, coordinadores de las bancadas, váyanse sobre una idea, organícense, no dejen sola Lili Tellez. Jesús Martín. No dejen solo Enrique Vargas. Simplemente hay que ser oposición. Claro, pero bien coordinados. La gente, para hacer oposición, para cuestionar, si hay cosas buenas que celebrar, qué bueno, si se hacen cosas buenas, qué bendición, porque hemos tenido más de seis años de puras cosas malas, negativas, que afectan al país, pero si hay cosas buenas, adelante. Hoy, tristemente, vemos que es una continuidad de un gobierno nefasto. Entonces, claro que necesitamos tener una oposición fuerte, una oposición muy sólida. Muy coordinada. Tanto en el Senado. Insisto en la coordinación. Como en la Cámara de Diputados. En ambos. Y yo, desde aquí, toda mi solidaridad con Lili Tellez, te abrazo, querida Lili. No es fácil ser oposición cuando tenemos un gobierno opresor, un gobierno persecutor, un gobierno que le incomoda la crítica. Entonces, tu valentía hoy cuenta triple, cuátruple. Sí, pero. Un abrazo desde aquí. Insisto, la tienen que arropar, ¿eh? No la pueden dejar sola. Estoy de acuerdo contigo. La tienen que arropar e irse con la misma, y apoyar en la misma idea. Porque si la siguen dejando sola, la van a destrozar. O sea, son muchos morenistas. No, no, pero ya, créeme que vale por 50 morenistas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero. La verdad. Las ideas y los planteamientos es lo que tiene que trascender. Saludos, Brasilia. Saludos a todos los que nos están viendo. O tú, ¿qué opinas, mi querido Jorge? ¿Cómo arropamos y apoyamos un planteamiento como el de Lili Telles? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente. Yo opino, mi querido Jesús y Mariana, como dicen en mi otro pueblo, with all due respect, entiendo tu posición, Mariana, y no solo la entiendo, sino que la apoyo 100%. Pero es la opinión de alguien que tiene actividad partidista y función pública. Yo creo que en México lo que tenemos que fortalecer, y una de las grandes aportaciones de Atypical es eso, es fortalecer la verdadera resistencia. Está en la sociedad civil. Esta cultura paternalista de esperar a que llegue alguien y nos salve, eso, ya llevamos cuantos siglos demostrando que eso no nos funciona. Yo creo que es hora de que tomemos, el día en que la sociedad civil entienda que al tomar las riendas de su futuro, en sus propias manos, no en las de alguien más que haga lo que nosotros quisiéramos, en nuestras propias manos. Ese día va a cambiar nuestra historia. Yo insisto, es momento de que hagamos cosas. Mucha gente en el chat pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Es hora de hacer algo. A mis amigos del Estado 33, les vuelvo a proponer, pongámonos de acuerdo, y hagamos sifón del envío de remesas durante un mes. En vez de mandar 400 dólares mensuales, mandemos 500 el mes anterior y 700 el mes siguiente. Y un mes no mandemos. Y van a ver cómo el sistema va a reaccionar a nuestra opinión. Y esa es una forma silenciosa de demostrar que tenemos una opinión y que estamos o no estamos de acuerdo con las cosas, ¿no? Oye, María, no son machos. María Muñoz. Jesús y Jorge dicen que son machos. Bueno, a ver, sí y no. No, no son machos. No, María, ahí sí no coincido. Y aquí es importante, entre nosotros también no siempre vamos a coincidir al 100%, y aquí es divertido echarnos un tiro. Imagínense qué aburrido sería estar pensando exactamente igual. Mira, Jorge. Mira. ¿Eh?